Es un bonito cantar, bonito cantar, se dedica al amigo Porque lo quiero entusiasmar, lo quiero entusiasmar, para que viva conmigo Es que lo quiero destacar, lo quiero destacar, como un tesoro Es que de quien parrandea, yo nunca otro igual Compai, adoro, lo doble, vamos para rantear Compai, adoro, la cumbia va a empezar Oye, adoro, vamos para rantear Compai, adoro, la cumbia va a empezar Compai, adoro, vamos para allá Compai, adoro, la cumbia va a empezar ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Quién a la mano! ¿Lo sabes? ¡Ay, la rocón! ¡Sesacción! ¿Por qué? A mi compañero Doro, a mi compañero Doro, me vas a sacar Yo digo que no se me haga el toro, que no se me haga el toro, por la lateral Pues qué, buena estimación, buena estimación, te dedico este canto Quiero dar un regueblo, por el regueblo Jali, se lo tomó en el acto Compañero Doro, vamos a parrantear Compañero Doro, a la cubierta de San Oye, Leodoro, vamos a parrantear Compañero Doro, a la cubierta de San Compañero Doro, a la cubierta de San Oye, Leodoro, a la cubierta de San ¡Cobre! ¡Cobre! ¡Eso es! ¡Cobre! ¡Creo! ¡Ahí quedó! ¡Gracias!